Escala Clásica es auspiciado por Citroën de Argentina. Vardal, especialista en proteger motores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva Escala Clásica. Soy Gustavo Piersanti y como ustedes saben, todas las semanas los invito para que nos encontremos aquí en este espacio para hablar de la historia del automóvil. En este caso vamos a hablar, obviamente, del auto que tengo a mis espaldas, que es el Smart. Así que, si no les parece mal el programa de esta semana, lo comenzamos hablando de la historia de este pequeño vehículo citadino. A principios de los años 90, la firma relojera suiza Swatch y la alemana Mercedes Benz decidieron unirse para crear un pequeño vehículo denominado MCC. Micro Compact Car. Este vehículo fue presentado, o mejor dicho, el prototipo de este vehículo fue presentado en 1995 en el Salón de Frankfurt y realmente causó sensación. Tal fue así que dos años después, en el mismo lugar, en 1997, nuevamente en el Salón de Frankfurt, fue presentado un prototipo prácticamente similar al auto que, en definitiva, terminaría saliendo a la venta. Y además, aprovechando esta situación, se estrenaba el nombre comercial con el que iba a ser vendido. Ya para 1999, las congestionadas calles europeas empezaron a ver los primeros Smart circulando, ofreciéndose bajo el slogan Reduce to the Max, reducido al máximo. Una campaña tendiente a concientizar a la gente en Europa sobre la necesidad de reducir el espacio y también de achicar la contaminación ambiental. Para el año 2002, la firma Mercedes-Benz se hizo con la totalidad de las acciones del nombre comercial Smart y pasó a ser la propietaria total de la empresa. Además, les recuerdo, justamente hablando de esto, que el Smart no se fabrica o no se ensambla en ninguna de las factorías que tiene Mercedes-Benz, sino que lo hace en una fábrica propia completamente independiente. Esta fábrica se denomina Smart Bill y tampoco está en Alemania, casualmente, sino que está en la localidad francesa de Lorraine, muy cerca, sí, de la frontera alemana. Allí no solamente se produce este Smart, sino las diferentes versiones y también se han producido todas las versiones que ya se han dejado de comercializar, como el Smart 4.4 o también la Coupé. Sin embargo, si nos vamos a centrar en la oferta que tenemos en nuestro mercado, esta oferta se limita a dos modelos, al Smart 4.2, o sea, para dos, en sus versiones Coupé y la que tenemos aquí, que es la versión Cabrio. La firma Smart ha desembarcado en la Argentina en el año 2010 y está ofreciendo justamente estas dos versiones, más, este modelo exclusivo que tenemos aquí está desarrollado por una colaboración entre la firma Mercedes-Benz Argentina y la marca Infinit que fabrica anteojos. Como dije en un principio, el auto fue desarrollado para moverse en reducidos espacios, trasladando a dos ocupantes con un espacio de carga relativamente cómodo para transportar ciertas cosas. Pero recordemos que se trata de un auto citadino. Es más, en Europa, con estos vehículos no se puede subir a las autopistas. Teniendo en cuenta todas estas limitantes de diseño, una de las premisas del vehículo fue ser un auto extremadamente seguro y un auto muy poco contaminante. Así que les voy a explicar ciertas particularidades que lo distinguen de los demás. Estas dos piezas metálicas a los costados del auto son lo que forman la célula de seguridad Tridión y es lo que le da rigidez a todo el conjunto. Esto es el alma del vehículo. Además, como particularidad con respecto a los distintos autos que hay en la calle, todos los demás paneles son paneles plásticos que son, además, intercambiables. Son paneles muy fáciles de cambiar, incluso los puede cambiar el mismo propietario si tiene los elementos adecuados y tiene lugar. Y en cuestión de dos horas a lo sumo, tiene un auto completamente distinto o por lo menos de distinto color. Además, estos paneles plásticos son reciclables y están pensados para recibir cualquier tipo de impacto leve o mediano sin deformarse. Con respecto a la volumetría exterior, el auto es un diseño sumamente agradable, más si tenemos en cuenta que el auto fue diseñado a mediados de los años 90. No nos olvidemos que, si bien ha recibido algunos retoques estéticos y ha recibido mucha mejora en cuanto a tecnología y a motorizaciones, estéticamente o básicamente el auto sigue siendo el mismo de mediados de los 90. Lo único que han cambiado han sido los faros, tanto delanteros como traseros, los paragolpes también, los delanteros como los traseros, y han recibido también algunas modificaciones en cuanto al interior. Pero este auto que estamos viendo aquí es básicamente el mismo de los años 90. Pero este auto que hoy se vende no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo, es básicamente el mismo que el de fines de los años 90, lo que está hablando muy bien del diseño y de lo vanguardista, que fue el concepto de este vehículo. Con respecto a los Smart convencionales, el Smart Look by Infinite tiene como particularidad utilizar un solo color en la carrocería. El color elegido es el Crystal White, que está presente no solamente en los paneles intercambiables como el resto de los Smart, sino también en las dos barras que conforman la célula de seguridad y también en las carcasas de los espejos retrovisores. Este color es combinado también por única vez con el color rojo o color borgonia, tela capota que también se combina con todo el interior, con la tela que reviste el tablero, con el cuero que reviste el aro del volante y las butacas y también con los plásticos que embellecen el instrumental. ¡Suscríbete al canal!